El gobierno quiere dejar claro que en las próximas semanas no se va a traspasar el aumento que corresponde al GLP, dado que de agosto a la fecha el mercado internacional ha supuesto un incremento del precio del gas licuado de petróleo en torno a un 79%. Tengan la certeza de que el gobierno, en el marco de sus posibilidades, gestionará la salsa de manera responsable, sostenible y transparente. Ante esta situación global sin precedentes en los últimos 25 años, el gobierno del presidente Luis Abinader ha dispuesto una serie de acciones. Semana a semana, el gobierno del presidente Abinader, en virtud del decreto 625-11, ha asumido gran parte del alza de los precios de los combustibles, de manera que el ciudadano no se ve afectado en la proporción real de los aumentos, mientras se define la situación del carácter transitorio o permanente del incremento de los precios del petróleo. Si nos adentramos en los productos terminados, como la gasolina, esta cotizaba a 51.43 dólares el barril en el mercado internacional. Seis meses después, a la fecha actual, el costo de la gasolina ha llegado a 78.14 dólares, un incremento de un 52%, como pueden ver en este segundo gráfico. Todo este complejo escenario se ha recrudecido a raíz de la gravísima situación que actualmente afecta al Estado de Texas en los Estados Unidos, producto del frío ártico que dejó a millones sin agua y sin electricidad en una crisis sin precedente en un cuarto de siglos. Siendo Texas el centro neurálgico de energía de Estados Unidos, tanto en crudo como en gas natural y la referencia para el mercado local, los problemas de distribución y la alta demanda local de energía por las altas temperaturas tendrán un notorio impacto en los mercados de hidrocarburos de la República Dominicana. El escenario de Texas no es alentador. Primero, el clima inusual en Texas redujo la producción de hasta 4 millones de barriles diarios de crudo y de 21 billones de pies cúbicos de gas natural, según los analistas. Entonces, la realidad es clara. La constante escalada de los precios del barril de petróleo, así como el de los productos refinados derivados de este, ha tenido un impacto importante sobre el precio de paridad de importación y por vía de consecuencia, en el precio de la venta al público de todos los combustibles en la República Dominicana. Gracias.